Estamos en nuestro magazine, les decíamos que teníamos o estábamos pendientes de varias cuestiones que nos ocupan en la actualidad local y que queremos atender también en esta semana. Les decíamos al principio, al avanzar los temas al inicio de nuestro magazine, que íbamos a estar pendientes de hablarles de la recta final de curso en la Escuela Municipal de Música, en ello vamos a estar también, pero que íbamos a estar, además, en todo lo posible, pendientes de esa convocatoria de elecciones a la presidencia de la Junta de Cofradías, que está siendo noticia en estos días y que la semana pasada atendíamos también con esa comunicación, esa información que hacía pública la Junta de Cofradías, en la que daba a conocer las candidaturas. Dos candidaturas, por primera vez, a optar a esa responsabilidad al frente de la Junta de Cofradías, que en este caso presentan Antonia González Ramajo y Francisco Manuel Martínez Barriga. Con ellos queremos hablar para conocer cómo se presentan en este caso, con qué prioridades, con qué objetivo, con qué ánimos también, a esa responsabilidad importante que tiene que ver con todo lo que es la Semana Santa de nuestra ciudad y con la importancia y el calado que tiene en Jerez de los Caballeros. Con nosotros está Toñi González Ramajo. La vamos a saludar. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atender nuestra llamada, Toñi. Bueno, ¿cómo te planteas el reto? ¿Con qué disposición? ¿Con qué miras? ¿Con qué objetivos? Un reto importante y una responsabilidad también. Habida cuenta de lo que significa la Semana Santa en Jerez de los Caballeros, aquí en esta ciudad, lo que significa la Semana Santa, bueno, pues de mucho calado, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Esa es la prioridad máxima y es la que nos lleva a dar distintos pasos. Y es nuestra Semana Santa, nuestra Semana Grande. Entonces, bueno, pues tiene que haber gente que esté siempre en disposición para hacer esas labores. Y entre ellas, pues una es la Junta de Cofradías, un órgano, como tú bien has dicho, importante, porque, bueno, es el punto de conexión entre todas las hermandades, porque, si lo pensamos bien, Semana Santa es una sola, grande, enorme, maravillosa. La Semana Santa es Jerez de los Caballeros y es una. Pero somos nueve hermandades y cofradías. Tiene que haber un nexo, tiene que haber una unión. Y ese órgano es la Junta de Cofradías. Entonces, bueno, pues de alguna manera yo he estado, como bien sabéis, he estado unos cuantos de años como secretaria de la Junta de Cofradías. Sé un poco los intríncules, el funcionamiento, sé el trabajo que conlleva, porque lo sé a ciencia cierta, que es un trabajo arduo, tanto para el presidente como para la secretaria, para el tesorero y, por supuesto, para todos los hermanos mayores y conciliarios. Y es una responsabilidad grande encontrar ese punto de unión, porque, bueno, en alguna otra entrevista ya lo he dicho, la idiosincrasia, el devenir de cada cofradía, somos mucha gente a estar todos de acuerdo. Eso es muy complicado. Y, lógicamente, pues tanto un presidente como todos los hermanos mayores tienen que estar en ese punto de unión, en encontrar ese punto de imparcialidad para llegar al buen fin. Es un poco lo que me ha movido. Y, bueno, también esa espinita, no espinita, sino ese... Yo hace ya muchos años, me parece que son diez años, ya me ofrecieron este puesto, porque hasta el día de hoy nunca ha habido dos candidaturas. El presidente, pues bueno, yo creo que nadie quiere esas responsabilidades, porque realmente es mucha responsabilidad. Y al final, un poco, pues ha habido que ir buscando casi que a tiro de piedra, para decir, venga, por favor, vamos a... Alguien tiene que ocupar ese puesto y hacerlo bien. Bueno, pues se ha ido consiguiendo, se ha ido consiguiendo en los años. Y, bueno, me lo ofrecieron en aquel momento. Yo creo que en aquel momento yo no me sentía capaz, ni era el momento oportuno. Como ya bien he dicho en la entrevista con Semana Santa Jerezana, me quedé trabajando como un soldado, como en trincheras, porque me quedaba mucho por aprender. No es que ahora lo sepa todo, ni mucho menos. Al revés. Yo creo que también con los años perdemos también un poco, ¿no?, de empatía y demás. Pero, bueno, quizás creo que es un momento adecuado. Y por eso he dado el paso a presentarme y a decir, venga, voy para adelante, quiero ser nexo de unión, quiero ser nexo, quiero ser punto de reconciliación, quiero, pues bueno, a lo mejor darle iniciativas, cosas que tienes en la cabeza. Y si eso puede ser, pues que así sea, ¿no?, como suele decirse. Y por supuesto, desde el punto de mira cristiano, porque yo para mí la Iglesia es algo muy importante, lo es desde que soy una niña, y creo que encuentro mi realización personal en este mundo cofrade y en este mundo cristiano, bueno, por supuesto que es la premisa primera. Bueno, un reto importante que se plantea por delante. El resultado, bueno, esa elección será este próximo jueves, es esa reunión en la que se decidirá, en este caso, por los representantes de cada una de las hermandades y cofradías, pues quien va a tener esa responsabilidad. Deseamos toda la suerte y ojalá sea en beneficio de la Semana Santa, que es lo que deseamos todos, yo creo, y cada uno de los jerezanos. Efectivamente, debe ser nuestra máxima. No podemos pensar ni en rencillas, ni en rencores, ni en nada. Ni tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y tenemos que saber que es un cargo de responsabilidad que al final, pues bueno. Pero bueno, yo creo que las dos personas que nos hemos presentado cumplimos, creo, los requisitos y yo creo que cualquiera de los dos lo podemos hacer estupendamente y si no, también están todas las demás cofradías para ponernos los frenos o para decir, oye, mira, no, creo que te estás equivocando, vamos a hacerlo y tal, porque al final lo que hemos dicho, no olvidemos que la Junta de Cofradías es un nexo de unión y debemos de estar todos a una y si hay distintas opiniones, distintas secuencias, intentar el punto siempre, hay un punto de encuentro siempre, hay que encontrarlo simplemente. Bueno, pues muchísimas gracias, Toñi, por habernos atendido en esta mañana. Nada, estaremos pendientes del resultado y también encantados de dar tarea a quien corresponda y ostente ese cargo que vamos a hacerlo también, ¿eh? Vale, muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo, buen día, gracias.